A ver, chavales, estamos llegando ya al refugio, ¿vale? Voy con Yu-Gi y resulta que hemos ido a recoger a este bicho, que es de alguien, gilipollas, que lo compraron. Es un mamoser, es un mono del Amazonas, ¿vale? Es un mono sudamericano. Y... ¿Y por qué viene para acá? Pues porque la gente lo compró, y claro, el mono muerde. El mono... Espera, que es que estoy conduciendo, como decís. No conduzcas y tal, bueno, dale. El mono muerde, el mono tiene mala hostia, el mono lo rompe todo, están cansados. Y al final, pues nada, ya no sé lo que haríamos, porque lo querían soltar, lo querían dejar en la organización donde viven. Y dice, bueno, pues lo cogen. La bronca ha sido cojonuda. La bronca ha sido cojonuda, que hasta el vídeo le ha dado la risa, porque la bronca ha sido cojonuda. Pero bueno, ahora lo enseñaremos en cuanto lleguemos a casa. Pero veis, si no hay demanda no hay negocio, si no compráis animales exóticos, pues esto no pasa, ¿vale? Porque ¿quién coño quiere tener un mono en un apartamento? Esa es la historia. Esa es la historia, chavales. ¿Quién quiere tener este animal en un apartamento? Ahora lo veréis. Estamos llegando. Si estuviera en España, la Guardia Civil ha puesto ya siete multas. Pero como estamos en Tailandia, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque aquí las reglas son diferentes. Y aunque llevo el cinturón, ¿eh? Lo que pasa es que estoy en el sol de mi casa, que esto parece, esto parece, bueno, sé. Bueno, pues como veis, ya está aquí. Es un animal que ha estado siempre en una jaula. Y vamos a intentar darle un poquito de confianza. Bueno, Yuyi le va a dar la confianza, bueno, yo a estos bichos. Poquito a poquito. Pero como veis, es un mamuset, es un macho, que tiene los huevos, que tiene los huevos. Y ha estado siempre en una jaula. Siempre, siempre en una jaula. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que estos animales, la gente los compra en plan, hay que chulo, hay que chulo, hay que chulo. Y luego, claro, si no los tratas todos los días, pues se vuelven... No sé por qué le pone la mano y le va a morrer. Y así son muchas horas que se vaya acostumbrando. Poquito a poquito. Está estresado, pero claro, tendrá que acostumbrarse a que va a tener que estar por aquí. Y luego, obviamente, la idea, al final la idea de todo esto es que él fuera de lo largo, en algún sitio. No vamos a tener una jaula, ni una habitación. Lo que pasa es que al principio, pues se viene a acostumbrar a que nosotros vamos a ser la fuente de comida. Y que no somos malos, que estamos aquí para intentar hacerle la vida mejor. ¿Vale? Pero esto es otra de esas cosas que pasa y que es, que es, que es... Es que a veces te dan ganas de meterles una bofetada a la gente. Es que yo y los monos no... Y los monos no... Ok. 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 Un poquito a poquito chavales, él tiene que entender que nosotros somos fuente de comida. Un poquito a poquito a poquito a poquito a poquito. Tiene que tener un hambre, porque estoy llevando mis cuatro horas aquí, escondido. Uy, tendría que haber estado mirada. Tiene hambre, ¿eh? Y veis que poquito a poquito iba cogiendo lo que iba a hacer. Esto es un trabajo que va a ser un mes antes de que podamos soltarlo en algo, ¿eh? Va a ser más de un mes. Lo que hay que hacer es que consigamos tenerlo no controlado, pero que esté bien. Y va a vivir aquí durante un tiempo. Claro, quiero que te la juegas de primera vez que te meta un moldisco, pero bueno, ya que me han pegado un moldisco... Y ahora lo que hacemos es que le dejamos así. Y que sepa... no le vamos a llenar el estómago. Que sepa... que nosotros somos fuentes de comida. Y nos vamos. Y nos vamos. Ahora le dejamos. Apaga, cederón, le dejamos y luego volvemos dentro de un rato. A ver, chavales, hoy os quiero enseñar algo, ¿vale? Eh... Que bueno, no sé si muchos os acordaréis, pero el día 12... El día 12 de diciembre del año pasado hicimos una incautación de búhos y tal. Y había un búho... Había un búho que no podía volar y que había sido criado en cautividad y que se me subía encima, ¿no? Pues bueno... Eh... Mirad, mirad, para que recordéis un poquito, mirad lo que era este búho. Quiero saber si puedes volar hacia arriba. Hacia arriba. Vola hacia arriba. Hacia arriba. A ver... No, este búho está criado en cautividad, chavales. Este búho está criado en cautividad. Tiene miedo... Pero este búho ha sido alimentado por humanos. No me conoce, obviamente. Este no se puede soltar hoy. El resto vais todos para la cazuela, chavales. Chavales, vais todos libres hoy, ¿eh? Hoy vais todos libres. ¿Qué vamos a hacer? Coger todos estos búhos y... Y llevárnoslo. Lo que pasa es que este... A ver... Este yo no sé si... A ver, tira. Este está un poco agilipollado. Yo no sé si este puede volar o no. Vuela arriba. Arriba, desde aquí. Arriba. No, este está atontado. Este ha sido criado en cautividad. Criado en cautividad este. Mirad eso. Criado en cautividad, chavales. Ponte ahí. Sí. A ti no te puedo soltar, chaval. A ti te tengo que meter una somanta durante dos semanas y ponerte a volar. Sí. Sí. Esto no... Pero los otros, vamos. ¿Qué pasa? Los otros? ¡Vamos a verdader. ¡Compa'da! Muy bien. al humano, o sea, no aguanta al humano, puede cazar, puede volar súper ágil, como veis, está súper ágil, ¡opá! Lo veis que está súper, súper ágil, mirad lo que es eso, mirad lo que es eso, está súper ágil, ¡opá! Y te amenaza, se te tira encima, y esto es lo que os digo que a mí me encanta, me encanta esto, porque es que, este es el trabajo bien hecho, este es el trabajo bien hecho, chavales, esto es lo que me encanta de mi trabajo, es un búho, sí, es solamente un búho, pero llegó criado en cautividad, llegó todo gordo, llegó que no podía volar, llegó a acostumbrar a que el humano le diera comida, y hoy en día, aparte de odiar al humano, como hay algo en el suelo que se mueva, lo pilla y se lo carga, y se lo come, y estas son las cosas que a mí me encantan, chavales, porque, porque es una manera de, oye, de ver que lo que haces tiene un valor, no para la gente, pero para los animales, así que nada, chavales, hoy por la noche ya he descansado, estoy bastante más descansado, me lo voy a llevar para soltar, no es muy lejos, son 200 kilómetros, lo dejo, y contento, que sé que os digo que es una gilipollez, porque mucha gente dirá, bueno, joder, pero, pero son de esos casos que los ves, y te da pena, porque es un búho que está, eh, muy protegido, vale, eh, y es mejor que esté en la selva, aparte es una hembra, así que perfecto, 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 estoy feliz, y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!